¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas, tercer capítulo de la serie de los OtoPack Deciden por mí en R6 Sé que el segundo episodio no ha llegado a la cifra del ex que pedí, pero bueno, como me apetece grabar el tercer capítulo y sé que haya gente que le gusta esta serie pues voy a grabar el tercer episodio y si veo que cada vez hay menos apoyo, pues la dejaremos por aquí y haré otra nueva serie bastante, bastante top que tengo en mente Así que chavales, ya sabéis, dejar un like una suscripción es totalmente free, la verdad que me apoyáis muchísimo y sinceramente pues se agradece más todavía Así que chavales, no me voy a entender más y vamos a ver qué nos toca en los OtoPacks ¡Vamos allá! Hemos 14 sobres, esta vez os voy a hacer caso a muchos de vosotros que me habéis dicho, Pablo, abre dos sobres para que te toque una cosa de atacante y otra cosa de defensor y así puedas jugar en los dos bandos con lo que te toque en el OtoPack, así que lo vamos a hacer de esta manera ¿Vale? Voy a abrir dos OtoPack y depende de lo que me toque, como digo jugaré 100% con eso solamente con eso en partida Primer alfapack, vamos con él de momento azulito, ¿vale? pueden ser muchísimas cosas desde amulito, skin para arma bundle, etcétera, etcétera Primer alfapack del vídeo vamos a ver qué nos toca ¡Cabezo para Sledge! Tenemos que jugar con Sledge en esta primera partida que toca jugar, como digo así que nada, toca jugar con con agua turbia con esta skin para Sledge y toca jugar con Sledge en ataque, ahora vamos a pasar a por otro, a ver si nos toca algo para defensa y ya tendríamos el kit completo vamos allá ¡Ojo! porque este es verde, ¿eh? este puede ser, pues, bundle sobre todo eh, bundle para arma bundle para, para personaje perdón skin en este caso para arma vamos a ver qué nos toca a ver, a ver, a ver amuleto bueno, yo me parto los cojones de verdad voy a tener que jugar con un amuleto en ataque y en defensa de verdad me lo estás diciendo vale, pues vamos a hacerlo así vamos a jugar en defensa y en ataque con este amuleto y también eh, vamos a jugar con algo más vamos a jugar con algo más a ver si nos toca algo eh, pues, para defensa vamos allá venga va azulito venga a ver si nos toca algo para defensa ¡Vamos! ¡Bien! ¡El arma de Smoke! de Smoke no de Frost yo ya no sé ni lo que digo puntero estamos teniendo últimamente suerte en estos tres capítulos nos están tocando buenos personajes vale, pues tenemos que jugar con Sledge con Frost en defensa y con el amuleto que nos ha tocado antes así que amigos y amigas vamos a darte caña y vamos a ver qué podemos hacer vamos allá vale gente pues ya salió por aquí en este caso partida en el mapa de frontera partida rápida y estamos en ataque con Sledge hoy no os podéis quejar literalmente tenemos contenido para atacante para defensor y encima con amuleto de reloj bueno esto es increíble la verdad así que nada me he metido en una partida rápida gente porque sinceramente no tengo mucho tiempo para grabar este vídeo me he metido en un amuleto que he perdido la primera partida la primera ronda perdón y era una partida que no iba a salir me he salido lo más seguro es que me sancionen ahora en el vídeo y para que os hagáis una idea no tengo tiempo para grabar esto así que me tengo que meter en una partida rápida amigos y amigas mapa de frontera vamos allá con Sledge cómo me gusta a mí la verdad cómo me gusta a mí este mapa sinceramente el mapa de frontera me gusta las cosas como son me gusta bastante y bueno también me gusta que Gothi mate a Poziegewo Poziegewo algo habrás hecho hijo algo habrás hecho a saber no te pueden matar así por la puta cara hijo es lo que hay la verdad mejor para nosotros vamos bueno eso de que no te pueden matar por la cara en R6 la verdad que está cogido con pinzas como se suele decir pero bueno vamos a ver qué podemos hacer gente dónde está esta chavalada vale está en la zona de abajo efectivamente está en la zona de abajo así que chavales amigos amigas miraos 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 fijarse miraos no fijarse en el reloj que llevo de amuleto cómo me gusta el reloj la verdad la verdad es una putísima mierda no te voy a mentir por cierto voy a mutir a todo lo que eres no por nada porque sinceramente no me no sé no me apetece que me interrumpa la verdad hoy estoy en modo no sé la verdad estoy en modo sensible es lo que hay bueno a ver cómo está el temario vamos a ver cómo está vale pues no pues aquí no está donde ah bueno sí que está qué cojones vale pues voy a entrar de una ok vale venía de aquí gente vale impresionante impresionante yo de verdad que flipo conmigo mismo por lo menos no la hemos cargado vamos a los chavales 5-1 va yo creo que la tienen esta ronda yo creo que la tienen y esta ronda yo creo que la ganamos eso es una cámara de valquiria puede ser no sé si pueden poderle animar no sé si los guiris serán tan buenos guiris como para decir venga va vamos a reanimarle aunque yo creo que esta ronda incluso se puede perder porque creo que la llena está injured verdad no la llena no está injured el lion me puede reanimar el lion tipo no sé si el lion me puede reanimar no sé si le da tiempo no sé si le da tiempo a alguien yo creo que no 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 le da tiempo a nadie a reanimarme verdad porque soy así yo de interesante con mi vida no le da tiempo a nadie bueno morimos gente pero que por lo menos pues sirva para ganar verdad o no o no vamos a ganar tipo ah bueno y se me queda bugueado el juego perfecto gente seguimos nice venga va primera partida primera victoria primera ronda primera partida no primera ronda primera victoria me gusta gente pues vamos con la segunda la verdad bueno se me ha quedado el juego bugueado voy a tener que romper o un drone o algo del estilo vale ya me estaba hablando por whatsapp justo cuando me pongo a grabar me hablan por whatsapp esto me parece de loco sé que todavía siga estando el bug del mute esto me parece una cosa impresionante de verdad así que nada vamos a pasar directamente con la ronda gente porque esto si trape te dan por culo que flipas voy a tener que sacrificar un drone mio pero bueno es lo que hay y así es ese videojuego así que nada vamos a darle caña vale pues chavales en teoría deberíamos romper el bugue con esto a ver a ver a ver sigue estando el bug gente no me lo puedo creer de verdad no me lo puedo creer vale creo que es rompiendo una cámara si no pasa con el drone de verdad esto me parece impresionante en serio arroba ubisoft con ed arroba mi padre podéis solucionar esto por favor por qué este problema no me entiendo ahora si no sigue estando sigue estando el problema esto es impresionante chavales bueno pues me he quedado sin drone me he quedado sin nada y por lo menos tenemos uno aquí así que nada vamos a ver si podemos entrar rápido a la bomba gente no puedo pegar una rociada padre y aquí me ves con la skin que me ha tocado en el alfa pack ok vale no hay no hay nadie por aquí me gusta perfecto nice aquí tampoco así nada perfecto ojo porque hay gente arriba ojo porque hay gente arriba y eso a mi no me gusta tanto vale vale me gusta tenemos una persona aquí muerta bueno última atrás última atrás última atrás última atrás eh hola donde está el pavo no bro literalmente no voy a matar tío no lo voy a matar tío no lo voy a matar que me está pasando en esta partida de que me está pasando el día de hoy tío no hago absolutamente nada de verdad bueno por lo menos que el bug en la siguiente ronda ya no lo tenga solamente pido eso si no le voy a dar un cabezazo al monitor y literalmente como salga esta partida va a subirse el vídeo quiero decirme da igual vale vamos por favor Ubisoft arroba barra baja ubisoft por favor soluciona el problema vale quiero tenerlo por lo menos para defensa que me va a hacer un ace lo quiero tener solucionado vale no pasa nada sin ataque lo tengo mal de verdad no pasa absolutamente nada solamente lo quiero bien para defensa creo que ya oh creo que ya no lo tengo gente creo que ya no lo tengo lo sigo teniendo ay que lo sigo teniendo tío dios a ver si tenemos suerte bro y si pilla alguien a mute en defensa y puedo romper el mute gente bueno yo la verdad no se ni lo que estoy diciendo en este vídeo gente de verdad estoy con una mala hostia impresionante yo media hora he intentado grabar este vídeo y no me sale absolutamente nada de verdad soy la mayor escoria que habéis visto en vuestro mundo y planeta en serio yo me estoy volviendo completamente loco taquillas de la armería p2 archivo me gusta la verdad bueno última ronda 100% hay que ser la última ronda esto hay que ganarlo y me tengo que hacer un ace en defensa para finiquitar esta partida y que deis un like os suscribáis al canal y que más queréis tipo solo pido eso ya está me sigáis a instagram tiktok vuestras cositas vale venga va por favor tipo voy a tener este bug siempre verdad tipo lo voy a tener durante toda la partida no este vídeo va a subirse con un bug del sonido verdad de era el 6 por supuesto porque no es no es mío quiero decir de verdad de verdad quiero decir no basta con romper una cabra bueno pues no no basta gente yo de verdad me vuelvo completamente loco yo no sé qué hacer con mi vida tío bueno impresionante chavales la verdad impresionante bueno vamos a colocar por lo menos las trampas de frost a ver si tenemos suerte y se comen alguna aunque no lo creo porque soy malísimo pero bueno vamos a ver qué podemos hacer vamos a colocar aquí otra otra frost otra trampa en puente vale en mi instalación como lo queráis llamar yo le llamo siempre puente a esto y otra la vamos a poner aquí vale por si lo sea o lo que sea la ponemos aquí perfecto me gusta gente me encanta y me flipa chipiruli perfecto nice aquí que no reforzamos ni nada bueno perfecto así que al final lo mejor es esto bien rompemos ese dron de ahí y vamos a ver si nos podemos llevar a alguna bajita gente venga va ojo porque pueden cruzar el punto y esto sería algo malo sería algo bastante malo vale esto solamente ha tirado ha abierto eso para para abrir la verdad vale bien sabía que me iba a llevar uno ok uno muerto ya gente vale le dejo el día a la caballera no me está jodeando a mí la twitch bueno impresionante esto es la proliga 2.0 gente espero que os haya gustado este vídeo la suscripción y espérate que no perdamos la partida porque son 3 para 4 esto me encanta la verdad pablo drodeando una partida más me flipa esto vale está jodido esto gente está jodido esto porque bueno porque la melusi está espoteada con jackal muy tocada el kazkan va a morir a continuación vale pues nos vamos a ir a otra rondita más gente yo creo nos vamos a ir a otra rondita más porque el kazkan está un escupinajo la cabina no sabe ni lo que está haciendo y bueno estamos todos completamente locos perfecto me encanta la verdad esto es una cosa impresionante no la cabina la verdad que es locura también bueno a lo mejor esa interrogación hace algo mira donde tienes al de acá amigo no pues nada esa interrogación no ha hecho absolutamente nada eh bueno interrogas otra vez te da tiempo te imaginas que se la hace no creo vaya no creo no creo que se la haga vamos ni de broma vaya no creo que se la haga porque está muy tocada yo estoy con el bug del mute que esto pues sinceramente es impresionante de verdad no sé por qué tengo el bug del mute de verdad es que qué culpa tengo yo es que tengo la peor mala de verdad tengo una suerte en serio a mí me tienen que pagar por jugar a este videojuego alguna vez espérate que se la hace wow espérate que se la hace brother espérate que se la hace interrogando todo el mundo este video va a ser lo más random que he publicado en mi vida de verdad espérate que se la hace brother vos que locura bro que haces misión fracasada aliados eliminados impresionante la verdad impresionante ah no que el pavo es llamante ya lloraré ya lloraré bueno me voy a pillar una frost y esto de verdad como no se solucione voy a pegar un cabezazo al monitor pasamos directamente con la ronda somos tres bueno impresionante la verdad vale gente hemos llegado hasta este punto porque lo queremos hacer épico 3 para 5 con bug de mute bueno durante toda la partida esto me encanta la verdad vale tengo un rook aquí perfecto tengo chalequitos bien fresquitos para nosotros y vamos a ver que hacemos gente vamos a ver si nos podemos hacer este este 3 para 5 vale la verdad que molaría y dejaríamos el video de una manera bastante top vale vamos allá es literalmente mi primera partida del día y bueno la verdad que estoy teniendo una mala suerte brutal hoy a ver mi primera partida ya me entendéis tipo vengo de una que me he salido en la primera ronda literal vale perfecto ojo donde está el pago ostión que se ha llevado mi colega ostión que se ha llevado mi colega don't move class no ahora muévete si quieres ah bueno me encanta vale me pensaba que me habían baneado el juego vale no ha sido la partida guardado vale me tengo que mover gente porque porque eso es wall la verdad buena tú quieres con la class vale hay uno en main vamos terminamos el vídeo de la mejor manera posible gente like suscripción se agradece y nos vemos en el próximo vídeo dios que mala suerte tengo y con el bug del sonido durante toda la partida pero vídeo concluido y vídeo completado like suscripción y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau